muy buenas a todos mis personitas humanas estamos aquí por fin yo sé que me pasa un tiempo sin hacer ningún vídeo vamos a hacer unos vídeos diferentes en el día de hoy vamos a ver lo primero que tienes que hacer al llegar a españa para eso bueno ya de paso os voy a ir enseñando badajoz estamos en la plaza de san francisco aquí antiguamente en el 1337 había un convento precisamente de dedicado a san francisco convento de franciscano después con el tiempo se hizo instalaciones militares y posteriormente ya del gobierno así que vamos para adentro y lo vamos a ir viendo todo muy bien lo primero que tenéis que hacer al llegar a españa o cualquier otro país de la unión europea es empadronados imagino que ya tendréis algún sitio donde quedaros y yo creo que todo el mundo tiene un amigo o tiene algún sitio ya previsto donde quedarse hay que empadronarse para ello es muy importante básicamente es obligatorio pedir cita previa para empadronarse te suelen dar cita previa bastante cerca en plan son tres o cuatro días lo que tardan en darte la cita entonces lo mejor y ahora veréis porque lo digo después es que pidáis cita o turno como cada uno le diga antes de viajar hay varias cosas que tenemos que hacer antes de viajar aunque el vídeo sea cuando llegue y pero vamos a ir adelantando entonces dos o tres días antes de viajar sacáis turno cada uno en el sitio de empadronamiento en el ayuntamiento de cada uno eso viene la página web en la una parte de sacar cita buscáis en donde vais a quedaros y allí sacáis otro tema también extranjería extranjería es más tiempo te dan turno más largo nosotros por ejemplo nos han dado turno para un mes más de un mes mes y pico cinco semanas entonces tener en cuenta que para extranjería o migraciones que también por ejemplo en argentina se le decía migraciones os van a pedir empadronados entonces también sacar turno con muchísima antelación un mes antes de viajar ya podéis sacar turno para que después el tiempo que os den os de tiempo iros antes a empadronaros para sacar turno para extranjería os lo voy a dejar el link en el comentario fijado y luego en la descripción del vídeo también no os preocupéis por eso ahora yo sé que se me ve muy chico ya es que se me ve muy lejos pero me hacía muchísima ilusión enseñaros en el paseo de san francisco lo que sería un templete un kiosco para música aquí se suele poner una orquesta de música y toca ameniza la tarde depende lo que sea bien más cositas que tenemos que tener en cuenta muy importante venir con un seguro médico que os cubra al menos tres meses porque durante los tres primeros meses la sanidad pública en españa no se hace cargo de vosotros porque entiende que venís todos con un seguro médico a partir de los tres meses ya te puedes dar de alta como residente ilegal aunque estés ilegal no hay ningún problema te puedes dar de alta como residente ilegal si bueno si ya has conseguido resolver todos los problemas y todos los papeles con extranjería muchísimo mejor porque ya sería todo mucho más legal pero incluso si estáis ilegales también podéis acceder a la sanidad pública española y por último antes de que se nos haga de noche pero también no menos importante lo primero que tenemos que hacer es tener un número de teléfono en españa porque si vais a tirar algún currículum y os van a llamar tienen que tener vuestro teléfono y también muy importante eso en cada ciudad es diferente las tarjetas del transporte público del ya sea el autobús si tenéis metro metro tranvía burro taxi ya lo que sea y con esto hemos terminado por hoy muchísimas gracias por quedaros hasta ahora hasta el final del vídeo recuerda darle al botoncito de suscribir porque vamos a ir subiendo mucho más vídeos de cómo me va yendo de cosas que os puede ayudar a todos los que vayáis viniendo de diferencia vamos a hacer el próximo vídeo va a ser de cosas que incluso a mí me han sorprendido a la vuelta de después de estar 11 años en Argentina que ya sabéis que he estado por mi parte no tengo nada más que contar un saludo a todos nos vemos si nos miramos chao